La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a El Salvador ha generado diversas reacciones por parte de diputados de la Asamblea Legislativa. En términos generales, nos parece muy positiva la reunión, que esto viene a fortalecer esa relación que debe de existir entre los Estados Unidos y nuestro país. Hay que estar bien claros de que requerimos siempre el apoyo y el respaldo de esta nación y qué mejor claridad y muestras de entendimiento en ese sentido que ha tenido el presidente electo que, insisto, desde antes de llegar a la presidencia, fortaleció y se preocupó porque se mantuvieran y se fortalecieran las relaciones con los Estados Unidos. La importancia que tiene El Salvador en Centroamérica, estratégicamente para los intereses de los Estados Unidos y de Centroamérica, es muy estratégica. ¿Por qué digo esto? Porque acordémonos que aquí está el centro de monitoreo para el control de la droga, para tratar de tener un combate por aire de los delincuentes que de alguna manera trafican con drogas por todo Centroamérica. En el mismo sentido, está la ILEA, la Escuela de Cumplimiento a la Ley, en El Salvador, a donde se preparan a los fiscales y a los jefes policiales de todo Centroamérica y el Caribe. Y en el mismo sentido, también, este esfuerzo que está haciendo Estados Unidos de cooperar con los países de América Latina en el combate frontal al narcotráfico, nosotros lo agradecemos, solo no lo podemos hacer. El fiscal general Raúl Melara también habló de la visita y de los últimos encuentros con diplomáticos estadounidenses en el país. Hemos visto una serie de visitas de funcionarios de alto rango de Estados Unidos en los últimos meses. Hace aproximadamente dos meses tuvimos la visita del fiscal general Barr. Hace un par de semanas tuvimos la visita del secretario interino de Seguridad Interna y hoy tenemos la visita del secretario de Estado. Es importante la relación que se está teniendo con los países. Cuando hablábamos con el fiscal Barr de la colaboración que debe de existir entre El Salvador y Estados Unidos, decidimos fortalecer aquellas actividades en las cuales se involucren a pandillas, a migración ilegal, a combate al narcotráfico. Esta reafirmación que hace hoy el secretario de Estado creo que es una señal más de que Estados Unidos y El Salvador, a través de todas sus instituciones, deben de trabajar de una manera más estrecha y fortalecer todos los casos de investigación que se puedan estar dando al respecto. La visita del diplomático estadounidense fue la primera en los últimos 10 años por parte de un secretario de Estado a El Salvador. Este es un informe de laprensagrafica.com.